Vaya inevitable Vamos a ver si es que podemos ganar en esta partida Cabrona, que de hecho a lo ultimo Estoy jugando a los Skywars super Yo que se, seguido Al menos en 1.8, de hecho esto lo estoy grabando No les voy a decir que no Cuando es si ¿Donde esta mi? Ah por aquí puedo subir Esto lo estoy grabando absolutamente y conjuntamente Después De grabar el anterior game Que cual, pues yo que se Mario se grabó seguido así que Mucho, no te puedes confundir Te llevan por arriba, me han dicho Me han contado a mi que tienes una vida Y te van a reventar, vamos a decir si se agarran todas tus cosas Pues si que las he agarrado, ok Vamos a agarrarnos de nosotros tus cosas Y lo vamos a usar de manera bastante Productiva Hacia mi persona, que quieres que te diga Tampoco es que sea aquí Muy difícil de comprender eso Vamos a darle, ahí Genial, flechón No se le, en el ojo eh, cuidado Le quedo lagrimando el ojo un poco Lo mismo con esta flecha Le debería haber quejado un poco tuerto Le ha subido un poco la, el Genial, se cae No, no se ha caído Le ha subido ahí un poco la medita Se ve que tiene que comprar nuevos lentes Pero a ver, no pasa nada Esto vale la pena ¿Por qué? Porque si, porque lo digo yo ¿Dónde es el cabrón este? Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Vamos a ir así De esta manera Ok, flecha ahí Ok, ok, está muerto, está muerto, está muerto Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Este hombre se ha puesto a saltar ahí En plan histérico Pero yo sentado lo reviento Ok, ponemos la antorcha aquí De esta manera Iluminamos Ahora tenemos todo el camino iluminado Hacia la victoria Una metáfora Se podría decir Voy a guardar aquí algunas cosas Y quiero que nos vamos Mmm Voy a dejar eso también Y considerando que estoy full diamante Y que tengo una espada Shardness Uno Y considerando que tengo los bugos en la mano Estoy cabrón Ahora me vendrá alguien por encima Como he hecho tal Con todos los que he peleado Me gustaría que me den una Una mejor Un mejor arco Pero bueno, da igual Tengo poder uno solamente Cuando en ocasiones He tenido poder cinco Pero no Pasa nada Vamos a ir para el centro Creo al final, eh Eh No le daba, genial Creo que voy al centro este hombre Bueno, da igual Vamos a ir al centro rápidamente La puta es que no tengo pociones de velocidad Lo cual me voy a dar con un poco la moral Porque voy a tardar mucho En llegar al centro Y con mucho me refiero Que me voy a lanzar al sal... ¿En serio? ¿En serio? Ha ganado a este hombre Esto está feliz Porque ahora no Sin hacer nada Y le ponen GG Porque no saben cómo he muerto yo Puta mierda Vaya Pero ya comenzó demasiado rápido Estoy comiendo Increible Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si es que... Buenísimo Vamos a ver si es que no nos caemos esta vez Que a mí no me decían Hay piernas locas por nada Pero aún así Debería Tratar de no caerme Diría yo Pienso No lo sé Al hacer este puente ha sido Porque quería hacer este puente Para llegar al centro rápidamente Ok ok Este hombre se ha puesto un poco hostil Lo cual me toca un poco la moral Para que tengo que no sé si Vamos a ir así de esta manera Y nos vamos para el centro Este hombre no se lo esperaba Que iba a ser ahí la 1314 WZ 33 G Alicien En piernas locas Ataca de nuevo Puta inquilidad Que yo estoy ya Bien Ya me he tomado mi Mi... ¿Cómo se llama esto? Dopamina o dopamina es otra cosa ¿Cómo se llaman estos? Que se toman los francotiradores Para que no tiemplen tanto Da igual eso Eh... Penicilina ¿No? Penicilina Penicilina es para dolor O no da igual Ni siquiera que sé muy bien De lo que estoy hablando Pero sé que los francotiradores Toman algo para que Por si atacan de muy lejos Ya viste Que tiemblan Porque son paperazos Ahora cualquier... Cualquier persona tiembla en sí No sé de dónde sacaron Que los paperazos se tiemblan Supongo que porque Tienen la mano en constante Movimiento A menos quiero creer eso Se lo creo Uno menos Creo que no lo maté yo No pinche pendejo Toma quita el kill ¿Eh? Máquita el pinche pendejo Que di mis huevos Viene ni por detrás ¿No? Sé que viene ni por detrás Pues no Voy a ir a por este primero Antes de seguir con... Con ellos Mmm... ¿Estás tú de acuerdo Que vaya hacia tu vista O no? Lo mismo Lo mismo no Mira es que se esconde el cabrón ¿Por qué te escondes? Acá en el centro de coppers Creo que no, no ¿Qué ahora coppers? Pues no hay una mierda Pues... Voy a matarte a ti colega No sé... Tú... Tienes regeneración Así que paso un poco de ir creo ahora Aunque tengo aquí potion Aunque podría tirarte de esta manera Y que te vayas emeneando un poquito Lo cual me hace... Uh... Lo cual me hace mucha ilusión, eh Porque tengo que no Si, si... Cuando aquí hay una chica que va a morir Por atacarme a la espalda de Eric 28 Nunca... Le ataques a Eric 28 por la espalda Esto nunca se hace Esto jamás Ok... Agua... Ponemos aquí agua un poquito Nos corremos por aquí Lo que es así Ya no puede venir Y... Atacamos nosotros De esta... Manera Que se vaya un poquito Porque todavía... La verdad es que... No estoy con ganas ahorita De atender a ningún... Chico Ok... Es listo Malición Olvidé que tenía... Olvidé completamente que tenía... Que tenía... Malición Ok... Es listo, eh Tonto, tonto del todo No es Sin embargo Va a tener que perecer Ante mi habilidad ¿Cómo? Jajaja Estaba en el aire, eh ¿Cómo se supone que había agarrado? Puta vida Vamos a jugar otra Malición Huele... A victoria Ya lo he visto Bueno, bueno... Un poco también huele a axila Que el que te diga no me voy a meter el día Pero... Pero también a victoria Y no a cualquier victoria Sino... De las sabrosas Sabrosongas Como diría Antonio Voy a tomarme esta poción De velocidad Para ir velozmente Hacia el centro De esta manera Coger un poco del rumbo Hacia la derecha A donde está mi colega Johnny Yo le llamo así al Johnny De los huevos Que va a morir en tres Vaya Pero miren quién... Al Johnny Está más muerto Que Antonio en el hotel No sé por qué Ha dicho Antonio en el hotel No pasa nada Así que está muerto Vamos para allá ahora Tengo esta poción de velocidad Que se la podemos tirar A quien sea Y... Un poco de agua en la mano Que siempre está Ca... Galáctico Ok No le hemos dado Es listo Ahí le damos Ahí le damos Ok Tiene poca vida Tiene poca de tranquilidad Está muerto Está muerto No sabe con quién se ha metido No sabe con quién se ha metido No sabe... Que no lo sabes Oh manzana brada maravilloso Vamos a coger así Este peto Y nos lo colocamos rápidamente Cogemos manzana brada Botamos peto Botamos esto Esto, 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 esto Vendiendo Y por la espalda Que no, que no, que era broma Estoy solamente probando mis reflejos Ok Casco de diamante Solamente me falta eso Aquí falta un tipo Creo, ¿no? Por morir o por aquí he venido yo He matado a los dos tipos Claro, hay dos tipos Son tres Aquí Y tres más de allá Vamos a ir hacia allá Hacia el centro Ok, ahí veo un tipo Ahí le doy No, no lo voy a dar Se ha movido, creo No, no está quieto Pero eso es un armario Ok, este hombre Tonto no es Te lo digo ya Y... También tiene buena puntería Porque me ha dado ahí De lejos un poco Lo cual me está tocando Un poco la moral La verdad Le doy yo también, evidentemente Porque... De tener malos Pobel 1 ¿En serio? Mmm... A ver, tengo una idea Tengo una... Bravísima idea Antes de que vengan estos cabrones Me voy a desvestir Y tocar Mira, no te creas Voy a ponerle protección 1 en todo Antes de que vengan estos cabronazos De hecho hay una espada también Sharnes 1 O lo que me toque ya Protección 1 Protección 1 Maravilloso Ok, Sharnes 1 Sharnes 1 aquí Casco Vamos a ver que me toque en el casco Como toque algo bueno También va a estar cabrón Protección 1 ¡Oh! Maravilloso Galáctico Voy a llevarme todo esto Y lo ponemos en la mano Ahora sí estoy más cabrón Y un poco más seguro De mi mismo De myself Vamos a ir de esta manera Hacia arriba Hacia arriba Dije Ok, ok, tranquilidad Tranquilidad Este hombre se va a arrepentir toda su vida De haber venido así A de Eric 88 Vamos a tirar aquí un poco de potion Lava Vamos a atacar Este hombre se muere, se muere, se muere, se muere Se muere Se ha muerto, se ha muerto Ok, corremos Ponemos aquí Corremos aquí Ponemos bloques para que nadie suba Ok, nadie nos está siguiendo No pasa nada No pasa nada Esto de aquí Pasa todos los días en los Skywars Respiramos un poco Y volvemos Creo yo Es que hay cosas buenas Podría agarrar esto Botando algunas cosas de aquí Hay cosas buenas ahí La verdad es que me gustaría mucho Poder agarrar algunas Como Ender Pearls Que esto me va a venir cabrón Te lo digo desde ya Ok, ok, ok No, no, no No me lo creo Me va a dar una flecha Me va a dar una flecha Me va a dar una flecha y me mata Me va a dar una flecha y me mata He ganado ¿Cómo he ganado? El Subnormal se El Subnormal se El Subnormal se creía que había ganado Y se tiró creo Yo hago esto Cuando sé que he ganado Me tiro En plan yolo Porque yo he ganado Pero claro No se esperaba Mis habilidades De Ender Pearl Vaya Partidón Increíble Ahí le mo... Yo en realidad me he dejado caer Así Me he dejado empujar Porque sabía Que este hombre se iba a tirar Así te lo digo Entonces me he dejado ahí en plan Que no quiere ¡Ay! Que me he caído Y me he tirado a Ender Pearl ahí Vaya, vaya Es que estaba todo planteado Te lo he hecho ya Bueno, bueno, espero que les haya gustado el video Like por que os comentan Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! Allahu akbar Allahu akbar